El desfile en homenaje a las glorias navales. Ahora sí, lo estaba mirando en vivo, pero se me cortó por la mala señal que hay, llovió un montón por acá. Pero vamos a ver el desfile de las glorias navales. Me gusta, me gusta. 36 comodoros y almirantes de la institución. Bueno, tuve que cambiar de canal. Estaba en la página de la Armada, pero bueno. Ahora estoy en el Tele 13. Estoy en el Tele 13. Tengo una mala suerte. Arranco a transmitir en vivo. Se me cae por el internet malo. Empiezo a grabar y se tranca todo. Ahora espero que funcione bien. Ahora sí se ve bien, se ve bien. Qué elegancia. Me gusta porque paso firme. La media vuelta bien dada. Inicia el desfile en homenaje a las glorias de la Armada. Me gusta. La escuela naval Arturo Prado. Eso que llevan atrás no es un corvo. ¿Qué vendría a ser? Ahí, el que tiene acá abajo. Acá. Es como un cuchillo nada más. O no. Qué lindo. Dó. ¡Vamos! ¡Qué lindo, amigo! ¡Vamos! ¡Ah, mucha elegancia, amigo! ...al mando de su director, capitán de navío Gonzalo Tapin, de la carrera seguida. ¡1.112 efectivos participaron en este desfile! ¡Qué cantidad de gente! ...con el nombre de Academia de Jóvenes Juárez de María. Junto a la Escuela Navarra, desfilan delegaciones de cadetes de la Escuela Militar. Yo me acuerdo que, ahora que termino de hablar, me acuerdo que en la parada militar estuvieron 8.000 soldados, creo que fue. 7.000 o 8.000 soldados que participaron en esta última. Igual dice que fue mucho menos que anteriormente había venido más gente. ...de la Escuela de Carabineros. ...la Escuela de Carabineros, ahora. Ahí va, ahora sí. Me gusta el uniforme de carabineros. La Escuela Navarra tiene por misión seleccionar y formar integralmente a los futuros oficiales de la Armada de Chile. En coherencia con el proyecto educativo e institucional, con el propósito de entregar al Servicio Naval a hombres y mujeres líderes, con el carácter para asumir crecientes responsabilidades y con el potencial de conducir los destinos institucionales en tiempos de paz y de lleno. ¿Sabían que la Armada de Chile es la más respetada en toda Sudamérica? ...imparte una educación profesional integral, brindando al cadete sólidos conocimientos en humanidades, ciencias e informática, ...entregando al servicio de la Armada a oficiales con un alto nivel de preparación profesional y tecnológica, y con altas cualidades de mando y liderazgo. Cuando habla el locutor yo me callo, así ustedes pueden escuchar también. Él le decía... ...con un intenso programa de formación académica integral, ...que goza del reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de Acreditación en Educación de Pregrado y en vinculación con el medio. No voy a hablar mucho porque no me deja hablar. De esta manera la Escuela Naval satisface las exigencias del servicio a flores, ...entregando a los cadetes las competencias necesarias para desenvolverse en forma eficiente en el mar. Una de las mejores escuelas de las Armadas de toda Sudamérica. Ahora al final de este le voy a dejar un video para que lo vayan a ver, ...que está muy relacionado con esto, es lo que yo le decía de que la Armada de Chile es la más respetada, ...antes que algún otro youtuber haga un video porque es muy probable, ...no le andan mucho las ideas, entonces me sacan las ideas a mí, las hacen ellos, ...y es por eso, ahora descubrí la falla. Ahora descubrí la falla del porqué mis videos no tienen muchas visitas, ...y subo el video ahora y a la tarde ellos sacan uno igual con una portada parecida y después la cambian. Nada, me roban las ideas, gente. Si no es cuestión de mirar las fechas, o le copian el nombre o copian todo el contenido que hay adentro. Y son tres, son tres personas, ya las tengo miradas. Igual está bien, cada cual hace lo que puede y lo que quiere, ¿no? No me enoja, lo que sí me enoja es que lo que yo hago no me dan el crédito, eso sí me enoja. Cambiando de tema, me gusta mucho como desfilan. Un paso firme. La banda suena muy bien también. ¿Vieron? Todo me anda mal, todo mal. Digo, la banda me anda bien, terminan de tocar. Es que están en contra mí ahora. No, no, pero suena muy bien la banda. No, no, pero suena muy bien la banda. No, no, pero suena muy bien la banda. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. Te recuerdo de 30 años. Inicia su presentación la Academia Politécnica Navajo. Esta academia es el listamento de educación superior de la Armada que capacita y perfecciona moral, intelectual y físicamente a los futuros especialistas profesionales y técnicos como hombres y mujeres de mar competentes para la Armada de Chile Son una cantidad ¿Por qué tendrá dos estrellitas acá? ¿Alguien me puede decir? Porque es un oficial ¿Cómo era que se llamaba esto? El sable ¿Por qué tendrá dos estrellitas acá? Bien, bien, bien Rinden honores los estandartes representativos de la Academia Politécnica Naval y de las escuelas de abastecimiento, aviación, armamentos, operaciones, ingeniería, sanidad, infantería de marina y litoral y fan Rindadores, el primer batallón conformado por tres compañías de marinería hombres y mujeres que en los próximos meses luego de haber culminado su formación como especialistas estarán en condiciones de tripular y operar nuestros buses unidades que hoy poseen complejos sistemas de armas, propulsión e información igual a mí, mientras los miro bueno, a mí se me hace como que si bien el paso es elegante porque es un paso allá arriba como que hacen paso largo entonces como van muy rápido ¿A usted no le pasa? Allí donde los intereses de la nación lo requieran O sea, a mí me parece que hacen paso largo y van muy rápido pero por ahí nada que ven no, pero a mí me parece así y han actuado de manera gravitante en la seguridad y apoyo a la comunidad cuando las autoridades nacionales así lo han requerido ante emergencias y catástrofes naturales ocurridas en nuestro país contribuyendo de esta forma al prestigio y reconocimiento de Chile ¿Ves? Mándenme un saludito, señor locutor ¿Se imaginan que el locutor me mande un saludo ahí en pleno acto protocolar? Esas cosas nunca van a pasar Uh, como suena Aquella atrás, la casa de atrás es la casa de gobierno puede ser o sea, una casa importante Opa ¿Quién es ella? Ustedes no pueden ver, pero miren la la de seña la que hace seña ahí abajo la del lenguaje ¿Cómo es? Bueno, la mujer de seña Saben que en un momento yo quería que alguien que supiera del lenguaje seña me acompañara en mis videos para poder hacer así como esto poder hacerlo inclusive inclusive a mis videos o sea, que todos los puedan ver Ya en las imágenes la ceremonia militar está concluida veamos al jefe de las fuerzas A su excelencia el presidente de la república E informará el término de la presente ceremonia ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, muy buenas Muy buenas Es verdad, sí que un poco corta pero estuvo bueno que duró unos 20 minutos casi es lo que dura más o menos es un desfile 145 años del combate naval de Iquiqui y el combate de punta gruesa usted lo ha visto un desfile más breve que en años anteriores que hay miles de marinos que están a esta hora Sí, el año pasado duró como 45 minutos aproximadamente Yo recuerdo que hice un vivo y el internet me andaba igual que hoy e incluso había llovido igual que hoy y nada, pero me anduvo bastante bien el internet así que la pude llevar pero el día de hoy se me trancaba todo igual yo creo que en parte era por la transmisión de la armada A ver, ¿qué dice el señor presidente? A lo largo del territorio Primero hay algo que decía el comandante en jefe en su discurso que me parece que es clave Hay muchas cosas en la historia y en la cotidianidad de la vida de un país que pasan y se desvanecen con el tiempo Pero la figura de quienes forjaron nuestra patria de nuestros héroes se mantiene Los gobiernos pasarán pero la figura de Prat sigue en columna a través del tiempo Siempre quedará Por eso ese orgullo nacional que Prat representa como marino, como abogado, como chileno es algo de lo que todos tenemos que estar tremendamente orgullosos y el poder recordarlo todos los años después de tanto tiempo en 1879 de su partida realmente a mí sinceramente me emociona y da cuenta también del importante rol que cumple la armada de Chile a lo largo y ancho del territorio nacional como decía el comandante en jefe Chile es un país marítimo Chile es un país que mira al mar ¿Para el cual? Por lo tanto el rol que cumplen los diferentes efectivos de la armada es tremendamente importante para la conectividad para la seguridad acabamos de incrementar también la planta de la Direct Mar que es tremendamente importante para la seguridad de nuestras costas así que mi respeto y un saludo a todos quienes trabajan en la marina de Chile Bueno ¿Qué tal? De paso les voy a dejar el video acá abajo este video lo tienen que ir a ver porque les cuenta por qué la armada de Chile es una potencia en Sudamérica y en la región y por eso es la más respetada así que los invito a que vayan a ver ese video que tiene datas interesantes así que los invito a que lo vayan a ver primero en mi canal y después cuando otro youtuber suba algún otro video similar ustedes lo van a ver igual y van a decir ah lo conozco de algún lado pero bueno nos vemos gente espero que pasen muy bien muy lindo el desfile de las glorias navales 2024 este un año más que estoy presente este bueno me tengo que ir gente son las 14 y 22 recuerden que tenemos una hora más y ya y 25 ya tengo que salir de viaje y no sé cómo voy a hacer para editar la parte que está mal al principio que ustedes no lo van a ver obviamente y después subir el video así que nada en el camino creo que lo iré haciendo nos vemos gente que pasen muy bien bye bye adiós y no sé qué no lo van a ver Gracias por ver el video